Oímos una y otra vez a personas que se dicen ser doctores en teología, pero en realidad son competentes en lo que dicen que ellos están enseñando. En realidad ellos estudiaron lo que pretenden ahora vender. Quédate en este video y vas a descubrir que muchas de estas personas son charlatanes y los que menos pensamos son los verdaderos doctores competentes en su área con lo que respecta a la Biblia. Años atrás yo hice una entrada en el blog antiguo con respecto a falsos doctores, a falsos grados de gris, lo que sea. Y lo hice porque en esos tiempos estaba de moda Antonio Bolaines, como también estaba de moda nuestro querido David Diamond. Ahí yo demostré cómo Antonio Bolaines se había graduado de una universidad que no vale nada su doctorado, que dicho sea de paso. César Vidal también se ha graduado de esa universidad teológica. Y también David Diamond que se le decía doctor y lo que él era un licenciado en leyes en Bolivia. Hice ese video en aquellos tiempos para demostrar cómo es que muchas personas que pretendían y pretenden el día de hoy ser doctores no lo son. Hace unos cuantos meses también vi un video de una persona que a mí me amó la atención que estaba hablando de N.T. Wright y lo que más se hablaba de él es sus doctorados honoríficos. Y me amó la atención de que puso mucho énfasis en eso y no puso énfasis en el doctorado que N.T. Wright tiene, que es de Oxford. Dicho sea de paso, yo tengo en inglés, este es un libro que él ha hecho, que está publicado de su doctorado. Entonces yo vi que hay una gran confusión porque este individuo estaba haciendo énfasis del doctorado honorario de tal lado, de tal lado, de tal lado, que en sí, sí, eso se ve del prestigio que tiene el individuo, en este caso N.T. Wright, pero no quiere decir de que tenga la capacidad de investigación, porque hay otros individuos que también tienen doctorados honorarios, pero en realidad no tienen la capacidad académica. Y hay unos que tienen hasta doctorados honorarios, que sus doctorados honorarios no tienen ni el nombre bien escrito en el diploma. Así que esto es una cosa de que nosotros tenemos que asegurarnos que el que nos está enseñando, el que nos está cobrando en algunas veces una conferencia o algún libro, algún servicio que nos está otorgando, sea en realidad quien dice que es. Yo no creo que a alguien le gustaría ir a ver a un doctor que en realidad no sea doctor, sino que sea un chamán. Y eso es lo que tenemos muchas veces nosotros en el mundo evangélico, de habla hispana, también de habla inglesa, no lo niego. Pero en el mundo de habla hispana tenemos muchas personas que son chamanes. Ellos no tienen ni la formación académica y nos quieren vender que lo son. En este video voy a estar tomando unas pautas de lo que es un doctor en Nuevo Testamento y a la vez voy a estar comentando qué es los requisitos, porque son similares, y las expectaciones de un doctor tanto en Nuevo Testamento o estudios bíblicos, Antiguo Testamento e Historia de la Iglesia, que son las tres cosas que más estudian en las ciencias bíblicas y en la Historia de la Iglesia. También hay doctorados pastorales como el doctor en Ministerio, pero quisiera, no voy a hablar de eso, ¿por qué? Porque el doctor en Ministerio es muy diferente, aunque tiene un componente de investigación, es diferente al PhD o doctor en Filosofía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del doctorado en Ministerio es que, así como se está oyendo, está enfocado al ministerio de la Iglesia, como un ejemplo sería. Yo estoy en una iglesia bautista que se va a estudiar cómo se ha predicado la doctrina de la gracia que hemos tenido pastores calvinistas, cuáles han sido ellos y cuál ha sido el resultado dentro de mi congregación de la predicación de estos pastores calvinistas, si ha pegado a largo plazo o si no ha muerto con el pastor cuando se va, y cosas que ha pasado casi siempre. Entonces, eso sería un doctorado, porque hay que investigar, hay que estar entrevistando personas, hay que estar haciendo bastas de historia y hay que también explicar qué son la doctrina de la gracia, por ejemplo, qué es el calvinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un muy básico ejemplo de lo que es un doctorado en Ministerio. En cambio, no requiere aprender una nueva lengua, no requiere aprender aún las lenguas antiguas, no las requiere, aunque se espera que alguien que llegue al doctorado en Ministerio sepa al menos griego o hebreo o los dos. Pero el doctorado o el PhD, el PhD, el Doctor Philosophy que fue inventado en el siglo XVIII, si no me equivoco, bueno, no, antes de eso, porque también es como se llama de los tiempos de Martín Lutero. El doctorado es algo que requiere mucho más, como vamos a ver. No solamente el PhD o el THD o el DTH sería en español Doctor en Teología y el PhD Doctor en Filosofía, que es lo mismo, es la misma, muchos también quieren hacer esa diferencia. El DTH o el Doctor en Teología sí va a hablar sobre cosas de la iglesia, cosas de la Biblia y el PhD también se puede enfocar solamente en eso, pero también puede hacer interacción entre tanto el campo de las ciencias bíblicas como la psicología, la astronomía o cualquier otra ciencia social que se quiera o la arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el PhD es más, el Doctor de Filosofía es más abierto, aunque depende de donde usted haga su THD, también puede hacer eso lo mismo. Son los mismos requisitos, por eso en este caso los dos no hay mucha diferencia dependiendo de donde estudia y dependiendo también del tema. Pero sí los requerimientos son los mismos y usualmente vamos a ver los requerimientos que se tiene para eso. Así que vamos a entrar a ver qué es un doctorado en Nuevo Testamento y como dije, voy a también estar comentando también qué es lo que se necesita para el Antiguo Testamento y para la historia de la iglesia. Para obtener un doctorado especializado en el Nuevo Testamento, generalmente se requiere cumplir con una serie de requisitos académicos y procedimientos establecidos por la institución educativa en la que se desea obtener el grado. Por eso digo una vez más, hay diferentes sistemas de aprendizaje, diferentes sistemas también de hacer tesis. Y vamos a ver aquí, en unos lugares de Estados Unidos requieren que cuando uno llega a hacer el doctorado tiene que tomar ciertas clases, mientras que el sistema inglés no. El sistema inglés se concentra solamente en hacer la tesis. Aunque los requisitos pueden variar según la universidad y el programa específico, aquí hay algunas pautas generales y esto es lo que quiero enfatizar, son pautas generales. Pero yo lo que quiero es que ustedes puedan tener una idea de lo que se trata esto. Esto no es ninguna cosa, no es algo esotérico, no es algo oculto. Está en la website o en los portales de las universidades. He ido a la universidad, por ejemplo, de La Complutense, he ido a la universidad de La Rioja, he ido a la universidad de Deusto. Estoy hablando de la universidad de la Hispana. Y he visto los requisitos que ellos tienen para hacer un doctorado ahí en teología. Y lo que ustedes terminan haciendo es teniendo un PHD. Una vez más, un PHD es lo que se le llama un grado terminal. O sea, que ya no puede seguir más usted. Usted es el experto de ese tema en el mundo. Digamos, el tema puede ser cristología, pero dentro de la cristología está el tema, lo que ha estado hablando del adopcionismo. Y dentro del adopcionismo puede hablar más específicamente acerca de algún de Pablo Samosota o cualquier otra herejía. Y para eso uno tiene que estudiar patrística, porque va a estar hablando de los primeros siglos de la iglesia. O sea que el doctorado no es que yo voy a saber todo lo habido por haber. Voy a tener un conocimiento general del adopcionismo, muy general, pero voy a especificarme en algo dentro de esa área. Y a veces son como esas muñecas rusas. Dentro uno las tapa, viene otra, viene otra, viene otra. Así es el doctorado. Tiene que ser específico un tema y tiene que sostenerlo por 100.000 palabras o 400 páginas de escritura. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Por lo general son, se requiere haber completado una licenciatura y una maestría en estudios bíblicos, en teología o un campo relacionado. Muchas veces hay gente que toma aún una licenciatura en arqueología. Y en Estados Unidos, con eso, hay gente que entra ya al Máster de Divinidades o a un Máster de Arte de Nuevo Testamento y ya va adelantado. ¿Por qué? Porque en la arqueología usualmente les piden que aprendan otra lengua que es griego. Y si van a hacer arqueología del Medio Oriente, va a ser griego, hebreo o latín. Entonces, esas son las cosas que se van a necesitar. Así que ya de antemano, muchos ya van adelantados sabiendo ya las lenguas bíblicas. Otros las tenemos que aprender cuando entramos a estudiar. Algunas universidades pueden aceptar candidatos con una licenciatura y experiencia relevante sustancial. Yo me recuerdo de que muchos de mis profesores, dos, específicamente dos, se saltaron de la licenciatura de teología, el BTH que yo tengo, el Bachelor of Theology, que está hecho al sistema antiguo. ¿Cuál es el sistema antiguo aquí en Australia? Que uno estudiaba todo el año, hacía solo un ensayo a mitad del semestre y quizás una reseña de un libro. Y al final del año le daban un examen de tres horas donde uno tenía que responder cinco preguntas de quince. Y ahí es donde era, eso era el examen. El Bachelor de Divinidades, la licenciatura de Divinidades, que es más antiguo que el Bachelor of Theology, usted estudiaba tres años y no había ningún examen hasta el final. Hasta el final eran como un mes de exámenes. Y ahora, el nuevo sistema aquí en Australia que está siguiendo el sistema de Estados Unidos, cada semestre están haciendo los exámenes o los asesoramientos. Así que ya ha cambiado. Así que depende de qué sistema usted está estudiando. Por eso, yo estoy haciendo este video para que la gente que me pregunta, y me pregunta, y me pregunta, tenga una idea ya. Yo le puedo mandar a ver este video y ellos pueden averiguar entonces cuál es el sistema que la institución, donde ellos quieren estudiar o que tiene accesible, o que pueden pagar también. Porque pueden ir a Harvard, pero Harvard son 30 mil dólares al año. Así que yo nunca puedo ir yo a Harvard a estudiar tanto, a pagar tanto por una licenciatura. Y mucho menos por una maestría después del doctorado. Es decir, cuando esa gente se radúa, está endeudada hasta aquí. Pero en fin, esa es ya otra cosa. Así que algunas universidades pueden aceptar candidatos con una licenciatura y experiencia relevante sustancial. Yo tuve un profesor que él era doctor, era doctor de médico, y sacó su licenciatura en teología. Y de ahí se saltó al THD, al doctorado de teología, que lo hizo sobre el filósofo Worcestershire y sobre Génesis 1 al 3. Y tuve un profesor de Antiguo Testamento también, de que hizo su licenciatura en teología, sacó primer clase, el número uno en el país en ese año, y se fue a Durham a hacer su doctorado en Deuteronomio. Así que sí se puede, pero son personas brillantes. Cosa de que aún dentro del estudio no todos son tan brillantes así. Pero eso es lo que quiero darles a entender también. Una persona puede saltarse de la licenciatura al doctorado. Pasa. Hay veces en el sistema australiano e inglés pasa. En el sistema gringo sería de la licenciatura. Muy pocas veces se han saltado así, pero usualmente, porque en teología lo que pasa es que usted puede hacer cualquier cosa de licenciatura en teología. Licenciatura, cualquier cosa. Puede ser licenciatura en astronomía, puede ser licenciatura en, ¿cómo se llama? Como el doctor Hernández, si no me equivoco su nombre, que está en Bayola. Ahora, él, él tiene, ¿cómo se llama? Él, él hace su, él hizo su licenciatura en educación física. Y después, él entró a hacer su máster de divinidades. En Estados Unidos es diferente el sistema. Aquí en Australia, no. Usted, si usted quiere entrar para, nosotros comenzamos desde la licenciatura, entonces uno puede entrar a la maestría y después, y así va. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos es hasta la maestría, aunque hay, aunque hay, ¿cómo se llama? Hay posibilidad de hacer una licenciatura en teología o en ministerio y cuando uno va a entrar a hacer el máster de divinidades, ya va adelantado, le dan crédito lo que ha hecho. Aquí yo nunca pude haber hecho el máster de divinidades, que ahora lo tienen también en Australia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una licenciatura en teología y ellos lo ven como que es una repetición de lo que voy a estar haciendo. La diferencia es el asesoramiento. El asesoramiento del primer año de licenciatura de teología aquí en Australia son 2,000 palabras. Bueno, aquellos tiempos cuando yo hice lo mío, eran 2,000 palabras el ensayo, mientras que al que hace la maestría son el primer año de maestría de divinidades son 3,000, o sea que le requieren más asesoramiento. Les estoy explicando todo esto para que sepan más o menos cómo son las cosas. Aún en Latinoamérica hay lugares donde enseñan licenciaturas. No existe tanto la maestría de divinidades porque la maestría de divinidades es para aquella persona que tiene una licenciatura en lo que sea, pero ya es porque es maestría. Se espera que ya tenga la destreza y la habilidad de hacer ensayos a nivel de máster. Número 2, idiomas. El conocimiento de los idiomas bíblicos es esencial. Esto generalmente incluye el griego koiné, ya que los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego y posiblemente el hebreo y el arameo, que es relevante para el estudio del Antiguo Testamento. También se puede requerir conocimiento de otros idiomas relevantes como el latín, cuando aquellos que les gusta, que quieren aprender, que quieren saber patrística del Nuevo Testamento, como en los primeros dos o tres siglos, tienen que aprender latín. Así que, y esto va también para un profesor que sea de la iglesia primitiva, como en el caso de nuestro amigo Jesús Zamora, tiene que aprender latín, aparte del griego, que se quiera ser historiador de la iglesia primitiva, y aún hasta la reforma. En la reforma también, aquellos que quieran tener un doctorado en reforma, tienen que tener también su licenciatura, su maestría, y también tienen que, para entrar a hacer su doctorado, tienen que saber latín, porque esa era la lengua franca o académica de aquellos tiempos, griego, porque tienen que tomar en cuenta qué es lo que escribían también, y cómo estaban interpretando los escritores de la reforma, y si va a estudiar, digamos, a Martín Utero, o los anabaptistas, tiene que saber alemán. No hay forma de zafarse, tiene que aprender alemán para poder estudiar los anabaptistas. Por ejemplo, porque anabaptistas, hay bastante literatura en inglés, pero hay tres veces más en alemán, y eso es lo que se requiere. Si alguien quiere escribir acerca de los anabaptistas, o si quiere escribir, imagínense, si quieren aprender acerca de los menonitas, tienen que aprender tanto alemán, como también Dutch, o cómo se llama, holandés. Aquellos que están de moda hasta Babink, tienen que aprender holandés para saber lo que Babink está diciendo, no para que les cuenten. O sea que un doctor tiene que tener ese nivel, ese nivel, aparte que usualmente en Estados Unidos, como también, bueno, en Estados Unidos más que todo, y aquí en Australia, cuando uno hace el doctorado, depende también de lo que uno va a hacer, le requieren conocimiento de dos lenguas modernas, usualmente son alemán y francés. Alguien estaba diciéndome que los de habla inglesa no les importa el español, no los toman en cuenta, los ven inferiores. Sí, en ciertos círculos sí, pero también en español hay personas que se toman en cuenta en el estudio de habla inglesa, y eso sería otra cosa, que hay estas cosas dentro de la teología. Hace 50 años o 70 años, el alemán era la lengua que todos tenían que aprender para poder leer la teología a las formas más altas, las niveles más altas, pero ahora aún los alemanes tienen que escribir inglés, porque se ha hecho el inglés la lengua franca prácticamente de la teología. Ok, entonces esos son los, y para ser un doctor en Antiguo Testamento se requiere parte del hebreo, arameo, y tiene que saber también griego, porque no se usaban, esas tres lenguas se tienen que saber. ¿Por qué? Porque por la Septuaginta, aunque mucha gente está poniendo abajo por la Septuaginta, pero esa era la Biblia que tenía la diáspora en los tiempos de Jesús, y por lo tanto hay que saber qué es lo que Filón pensaba, acerca de eso, y otros textos también del Antiguo Testamento. Y aparte de eso, si va a estudiar ugarítico, hitita, y acadio, y babilonia, bueno, no me acuerdo, bueno, las lenguas de Babilonia, o sea, que tiene que saber las tres lenguas, hebreo, arameo, y griego, y si va a estudiar ciertas áreas, tiene que estudiar acadio, o hitita, o urático, y cosas así. Y disculpe si no estoy diciendo bien español, porque me estoy acordando cómo se dice en inglés, y lo estoy tratando de traducir en mi mente, pero tiene que estudiar más lenguas, no que las va a hablar, también tenemos que poner, tengo que dejar eso, no es que quiere decir que, de que ya, por ejemplo, Michael Bersin, pero hablamos de eso, de que yo estudié alemán, y yo sé pronunciar unas cosas, que él no sabe pronunciar, porque él tuvo que aprender alemán también, pero solo para leer, para poder entender, para poder entender, leer artículos en alemán, no necesariamente ellos hablan alemán, o francés, en el caso de los de habla inglesa, el de habla hispana, yo me fijo que los seminarios, siempre piden el inglés, español, inglés, es suficiente, a menos que va a estudiar, como dije anteriormente, algo del antiguo testamento, va a tener que aprender hebreo, y también el hebreo antiguo, no el hebreo de ahora, el hebreo que tiene puntos y rayitas, abajo de las consonantes, porque esas son las vocales, el hebreo de ahora no tiene nada de eso, así que yo no sé cómo le hacen, yo no soy tan bueno en el hebreo, y tampoco soy bueno en el hebreo moderno, no tengo idea, entonces, esos son los requerimientos, yo lo estoy haciendo, solo ahí, mucha gente topa, me acuerdo cuando a Antonio Bolaines, lo entrevistaron una vez, y no podía hablar inglés el hombre, y el español, yo tengo mal español, porque yo, desde los 10 años, dejé mi país, y ya nunca más volví a estudiar español, pero, yo creo que, puedo hablar mejor que Antonio Bolaines, en ciertas cosas, porque, cierta terminología, y eso que yo lo acepto de inglés, y él supuestamente, el doctor, él tiene que saber mejor, no la puede hacer, así que, y el inglés que tenía, era pésimo, pésimo, y eso que está en Estados Unidos, vive en Texas, si no me equivoco, número 3, exámenes, es posible que debas aprobar exámenes, de ingreso, o de idiomas, antes de ser admitido, en el programa de doctorado, si, si unas personas, a veces, idioma, y fíjense bien, otra vez, están haciendo énfasis en los idiomas, porque en la Biblia, son idiomas antiguos, y el problema es este, de que, mucha gente, se pudo haber enseñado, a sí mismo, hebreo o griego, entonces, tiene que dar un examen, para ver si tiene, ese nivel, en realidad, o simplemente, es algo que se está, que está pretendiendo, que tiene ese nivel, pero en realidad, no lo tiene, número 4, curso de estudio, durante el programa de doctorado, deberás completar, una serie de cursos, especializados, en el Nuevo Testamento, y ahora relacionadas, así, como cursos, metodológicos, y teóricos, esto incluirá, estudios avanzados, de los textos, del Nuevo Testamento, teología bíblica, hebreo tica, y otras disciplinas relevantes, por ejemplo, Kerigma, ahora, da la casualidad, anunció su doctorado, y ellos están, enfatizándose, al menos en esta etapa, están enfatizándose, en las teologías relevantes, o modernas, en Latinoamérica, que, bueno, a aquellos que hay en Latinoamérica, les va a interesar, aunque, hay siempre, lugar, para enfatizar, el doctorado, en otra cosa, todo depende, de qué supervisor, también lo puede, y eso lo vamos a hablar después, también, de qué supervisor, puedo yo encontrar, digamos, si yo opto por ir a Kerigma, si hay un supervisor, que está especializado, en el Nuevo Testamento, y me puede supervisar, con respecto a hacer un doctorado, en eso, pero eso es en Estados Unidos, ese es el sistema, estadounidense, y latinoamericano, en el sistema de Australia, que sigue el sistema, de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido, y algunos países, de Europa, pero más que todo, esto viene del Reino Unido, solo requieren, una tesis, de 80 mil, a 100 mil, de 350, a 400, páginas, sostenido, de 12, el tamaño de la letra, tiene que ser 12, y tiene que tener una bibliografía, y lotas al pie, eso es lo que se requiere, entonces, es diferente, el sistema estadounidense, al sistema inglés, yo, lo personal, prefiero el inglés, porque en eso estoy acostumbrado, pero también muchos europeos, hacen lo mismo, pero sí, dentro del sistema estadounidense, se puede tomar cosas, más avanzadas aún, digamos, teología bíblica, porque ustedes, yo ya hice hermenótica, tanto a nivel, licenciatura, y hice hermenótica, a nivel máster, la diferencia es, basta, es muy diferente, leer el libro, de Gordon Fee, o un libro, un poco más avanzado, de eso, a leer ya, hermenótica, filosófica, eso es, más adelantado aún, así que, y ahí es donde, uno tiene que tener también cuidado, de que uno, empieza a cuestionar muchas cosas, y, muchos pierden la fe, pero por qué, porque la demanda de pensar, es más grande aún, porque claro, hermenótica, ah, cómo se van a, a interpretar los profetas, bueno, sí, cómo se van a interpretar los profetas, dentro de su, de su género, literario, etcétera, etcétera, pero después, la hermenótica, filosófica, entra más allá, simplemente, a saber cómo interpreta, sino, por qué interpretaron ellos, así las cosas, que es otra cosa, bueno, después viene, un, un examen oral, es posible, que debas someterte, a un examen oral, o defensa de la disertación, antes, ante un comité de profesores, expertos, en el campo, usualmente, son tres, a cinco personas, a aquellos que quieran saber de esto, pueden ver el video, de nuestro amigo, Jesús Zamora, él cuenta ahí, aquí lo van a ver, aquí arriba, va a salir aquí arriba, la carta, la tarjeta, cómo él hizo esto, y, en otras partes, no, simplemente, una vez más, eso, también en el sistema inglés existe eso, pero hay otras instituciones, que no lo hacen así, que la tesis, se manda, la revisa, el supervisor, que tiene una universidad, quizás otra persona, de otra universidad, del mismo país, y mandan esa tesis, a otra persona, a otro país, para que lo vean, o sea, que son tres, expertos del tema, lo están leyendo, tanto dentro del país, de uno, de origen, como lo mandan, a otro país, para que lo lean, otras personas, y así, es como le dan, y si ellos dicen, ok, esto, esto, llena todos los requisitos, tanto de investigación, como también de formato, etcétera, y también, está bien escrito, está bien redactado, le dan el ok, si no, se lo mandan de vuelta, dicen, no, tienes que revisar esto, y esto, y esto, mejorarlo, o si no, lo rechazan totalmente, en el caso de Inglaterra, muchos lo rechazan, entonces, lo que les dan, no los dejan seguir en el doctorado, sino que les dan un máster de filosofía, y ahí acabó todo, bueno, pero eso ya depende de la institución, ahora, vamos a entrar, a hablar acerca de cómo es que uno, los pasos, ahorita, ahorita les he contado, cómo, cómo, cómo es el tramo, del, 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 de esto, pero, ahora, vamos a ver cómo es que uno va a seleccionar las cosas, paso a paso, cómo es la misión, y después, por último, vamos a, a tener otra área, así que, si le ha gustado este video, si le ha interesado, por favor, déjenme un like, suscríbase al canal, y también, déjenme un comentario, si usted cree que, el que le ha dicho que es doctor, no es doctor, pues, deje ahí su comentario, y díganos, por qué cree, si esto le ha ayudado para, para saber, si el que le está diciendo que es doctor, le está dando gato por liebre, también están las notas donde verme, donde encontrarme en las redes sociales, como también, que es muy importante, también está como poder apoyar a este canal, por medio de Paypal, y por medio de Patreon, para que así poder seguir aquí adelante, bueno, entramos al otro, los pasos a tomar, qué es lo que toma esto, son muy, vamos a tratar de decir, van a estar, son relevantes unos al otro, los que anteriormente he dicho, pero también esto les va a dar a ustedes, entender, o conocimiento, cómo todo esto toma lugar, selección de programas, investiga diferentes universidades, y programas, que ofrecen doctorados de estudio, en el Nuevo Testamento, considera factores, como la reputación de la institución, la facultad especializada en el Nuevo Testamento, o Antiguo Testamento, o Historia de la Iglesia, los recursos disponibles, y las oportunidades de investigación, ¿por qué esto es importante? Porque yo no voy a ir a estudiar, Antiguo Testamento, a un lugar donde, no se especializa en eso, ahorita, la mejor, la mejor universidad, para ir a estudiar, por ejemplo, el Jesús histórico, dentro de Estados Unidos, es la Universidad de Notre Dame, ahí es donde están todos, y también, también la Apocalíptica, muchos están yendo ahí, para hacer eso, para ir a estudiar, el Antiguo Testamento, y el periodo intertestamentario, está también Notre Dame, y también está la Alma Mater, de Michael Heiser, que es la Universidad de Wisconsin, en Madison, allá en Estados Unidos, esos son lugares, que la gente va, invierte, ¿por qué? porque ahí están, los mejores profesores, y también tienen, los mejores recursos, para estudiar, acerca de eso, solo porque, en este caso, yo no estoy diciendo, que sea malo, Liberty University, yo sé que es la universidad, más grande, de Estados Unidos, porque es la que, la que entró primero, a dar, educación a distancia, y tienen a Habermas ahí, pero yo creo que Bayola, en el caso de, de Apologética, es más fuerte, Liberty, es, es una buena universidad, es, es también, es, se puede pagar ahí, para llegar, pero, no quiere decir, que la mejor, en algo, en específicamente, se conozca dentro del gremio, como una eminencia, no como, digamos, en, como Harvard, si no me equivoco, ahí está Collins, ahí está, el que, Kerima también, acaba de, sacar un libro de él, con respecto a, a lo que, lo que respecta al apocalíptico, a la literatura apocalíptica, del Nuevo Testamento, ahí toda la gente, quiere estudiar eso, ¿por qué? Porque ha estado ahí, Collins, y su esposa, Jabro, el apellido de ella, y entonces, ellos han, escrito bastante acerca de esto, entonces, la gente quería ponerse, debajo de ellos, y digamos, que, que otra universidad, podría decir yo, en Estados Unidos, donde está, Bart Ehrman, pero, en el lado del seminario, en Duke, en Duke Divinity School, ahí, mucha gente va, y Antiraya ha dicho, que es la mejor facultad, en Estados Unidos, en el momento, para estudiar el Nuevo Testamento, o sea que, y, y quieras o no, Bart Ehrman, o que es liberal, o que es agnóstico, bueno, a veces dice que es agnóstico, a veces que es ateo, lo oía hace dos días, en una entrevista, él dijo que era ateo, bueno, no sé si, si ya cambió, de pensar, aún ahí, aún él, da mucha buena información, pero hay que, como cristianos, tenemos que tomarlo, con un grano de sal, entonces, depende de, de dónde es, que, que se quiera, la gente, a estudiar, por ejemplo, dentro de Bocitas del Sur, el Southwestern, teológico, Baptist Teológico Seminary, allá en, en Fort Worth, en Texas, ellos tienen un centro, de los anabautistas, dentro del seminario, así que, si alguien, dentro de los bautistas, en Estados Unidos, o dentro del mundo, quiere ir a estudiar, en inglés, acerca del anabautismo, y ellos ven, que, cómo se llama, de que nosotros, los bautistas, yo soy de ese pensar, venimos de los anabautistas, ahí es el lugar, de ir a estudiar, si uno va a estudiar, acerca de ese tema, y mucha gente, va a estudiar acerca de eso, entonces, depende de qué lugar, de cuál es la facultad, que si tiene los recursos disponibles, si tiene una biblioteca, suficientemente grande, para hacer la investigación, porque no solamente, es una biblioteca, de 15 mil libros, o si tiene 40 mil, o 50 mil, digamos, la biblioteca, más grande de Australia, tiene cerca de 250 mil libros, la de, el Southern Baptist, la de Fort Worth, si no me equivoco, tiene como un millón, de libros, o sea, que depende también, de dónde uno va a ir a hacer investigación, y no solamente, libros, sino revistas especializadas, etcétera, etcétera, solicitud de admisión, una vez que hayas seleccionado el programa, debes completar, y enviar una solicitud de admisión, asegúrate de seguir, todos los requisitos, y plazos establecidos, por la universidad, y esto, esto se entiende de entrada, financiamiento, investiga las opciones, de financiamiento, disponibles como becas, subvenciones, asistencia de enseñanza, o investigación y préstamos, porque, como acabo de decir, estudiar en ciertos lugares, está fuera del alcance, de muchos de nosotros, por ejemplo, yo no pudiera estudiar en Fuller, en Estados Unidos, bueno, yo no sé, si tuviera un trabajo, y mi familia me ayudara, pudiera pagar 10 mil, 15 mil dólares al año, quizás, en este año, yo tuve que hacer un gran cambio, de estudio, porque, porque, aunque tengo dinero, para seguir estudiando aquí en Australia, he optado, no estudiar en Australia, pero, pero, ya el otro año, voy a revelar muchas otras cosas, después, voy a regresar a estudiar a Australia, pero por el momento, necesito sacar un grado, y lo tengo que sacar rápido, y lo tengo que sacar, de una forma, que yo lo pueda pagar, confortablemente, y gracias a Dios, que mi mamá, y mi tía, me han dado dinero, para poder sacar, terminar mi máster, entonces, el mismo nivel, reconocido en todo el mundo, solo que en otro lugar, en una universidad, no en un seminario, entonces, todo esto, lo tenemos que tomar en cuenta, porque, lo que yo estoy pagando, en una universidad, en Europa, para poder sacar el máster, me sale, les voy a decir esto, son 2.500 dólares, por materia, aquí en Australia, en Europa, pagué 3.600 dólares australianos, estoy hablando de dólares australianos, para hacer todo un máster, del mismo nivel, con la, con el mismo, aceptación en todo el mundo, etcétera, ¿cuál es la diferencia? Como me dijo, el doctor Jesús Zamora, en inglés, cuesta bastante estudiar, ¿por qué? Porque todos, quieren aprender inglés, porque todos, porque ahora la teología, está hecha en inglés, aún en Alemania, han bajado mucho los precios, ¿por qué? para traer, porque este es un negocio también, para traer estudiantes, y aún dentro, cuando están en Alemania, alguien hizo un doctor, o no, un máster allá en Alemania, y yo le dije, bueno, ¿y aprendiste alemán? No, todos me lo dieron en inglés, pero bajaron, pero mucho, era mucho, mucho, mucho menos dinero, quizás un tercio, de lo que iba a pagar en Estados Unidos, de lo que pagó en Alemania, simplemente está la cosa, que tiene que ir a un país nuevo, y tiene que, que vivir ahí, y subsistir, ¿verdad? Entonces, ahí están las cosas, en el mundo de la hispana, también hay diferentes lugares, donde estudiar, a veces el prestigio, es lo que uno va a estar buscando, pero si usted no puede pagar el prestigio, bueno, ni modo, estudie donde está disponible, y sepan si, cómo se llama, si en realidad les puedo ayudar. Dentro de los Bostitos del Sur, como yo tengo un video también, donde yo doy consejos, donde estudiar, ese video ya está algo viejo, así que capaz que voy a tener que hacerlo de nuevo, ahí hablo acerca de, cómo es que, los Bostitos del Sur, si usted es Bostista, y yo, un amigo mío, que es de El Salvador, que no es Bostista del Sur, pero va a una iglesia Bostista, le dieron el descuento, que le dan a los Bostitos del Sur, estando en Estados Unidos, pero porque él era Bostista, le dieron el descuento, y así pudo hacer su maestría, en estudios teológicos, así que, se puede hacer mucho, a la gente, a los Bostistas, yo soy Bostista, queremos que la gente aprenda, y mejor sacar, una maestría acreditada, a que alguien salga con una maestría, y no está acreditada, y se dé cuenta, que después no vale nada, en el market, aunque muchos digan, de que está reconocido en Estados Unidos, no le crean, la pregunta después, cuando la gente diga, está reconocido en Estados Unidos, la segunda pregunta, que usted tiene que hacer, es reconocida por un estado, o reconocida por el gobierno federal, y si le dicen, reconocida solo por un estado, en este caso Florida, o Washington, 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 el estado de Washington, de mi mamá, uno dice, no, no me conviene, eso es una mentira, porque, porque usted no puede traspasar, digamos, si ha hecho una maestría de divinidades, en esa clase de seminarios, que solo son reconocidos, por un estado, en este caso Florida, si usted quiere hacer, un doctorado en Fuller, o si tiene que hacer, un doctorado en Harvard, disculpen que se lo digan, pero se van a reír en su cara, porque esas cosas no van, bueno, mentor o supervisor de tesis, durante el proceso de solicitud, o al inicio del programa, es posible, que se te asigne, un mentor o supervisor de tesis, este será un profesor especializado, que te guiará en tu investigación, y disertación, o sea, que este hombre, o mujer, son especialistas, en el tema de, por ejemplo, cristología, quizás se escribieron acerca de otra cosa, que la cristología de Cristo, durante la ilustración, por ejemplo, pero ellos han estudiado acerca de eso, entonces, quizás el estudiante, va a escribir acerca de la cristología, durante el tiempo de Santo Tomás Aquino, por ejemplo, entonces, esa persona va a estar, tiene un conocimiento específico, de cierta área de la historia, pero también tiene conocimiento, de cómo escribir, acerca del tema, así que eso sería un supervisor, cursos y seminarios, dice, completa los cursos requeridos, por el programa de doctorado, así como seminarios, y talleres relacionados, con tu área de investigación, estos brindarán, una base sólida de conocimiento, y te ayudarán a desarrollar, habilidades académicas avanzadas, esto es el sistema gringo, en el sistema gringo, como dije anteriormente, o el sistema estadounidense, es de que, se toma, clases avanzadas de hermenéutica, o se toman clases avanzadas, de teología bíblica, etcétera, etcétera, teología del Nuevo Testamento, etcétera, se toma todo su avanzado, más allá del Máster de Divinidades, porque recordemos lo que dije, que es el Máster de Divinidades, o el Máster de Artes, en Ciencias Bíblicas, o Nuevo Testamento, donde se comienza a estudiar todo esto, si viene de Latinoamérica, o del sistema inglés, la licenciatura, es todo esto avanzado, que se espera que se estudie avanzado, se estudia en la maestría, y aquí está la cosa, que por eso es muy diferente, muy diferente, el sistema inglés, o británico, al sistema gringo, en el sistema gringo, el sistema estadounidense, es hasta en los seminarios, de doctorado, que se toman esas clases, mientras que en el sistema británico, es en la maestría, que uno toma todo eso, desarrollo de la investigación, trabaja en estrecha colaboración, con tu supervisor de tesis, para desarrollar, y refinar, tu proyecto de investigación, esto puede incluir, la revisión de literatura existente, y aquí está la cosa, la disertación puede ser, oiga, una revisión de literatura existente, ¿qué creía este? 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 Y un buen ejemplo de esto, vendría siendo, la vida de Jesús, ¿cómo se llama esto en español? El Jesús histórico de Albert Schweitzer, por ejemplo, aunque no se llama así, la Histórica Hechiza, se llama en inglés, en alemán, se llama de Reimarus, hasta, ¿hasta quién? Pero así se llama, de Reimarus, que fue el primero, que oficialmente, empezó a cuestionar, todo esto de Jesús histórico, a rede, así, o sea, que dos siglos, eso no fue su doctorado, pero eso es algo, que una revisión, de la literatura, que lo está poniendo disponible, para el público en general, y más que todo, para los académicos, así que, esto puede incluir, la revisión de literatura existente, la recopilación, y el análisis de datos, y la formulación, de argumentos sólidos, todas estas las cosas, que se tienen que hacer, en un doctorado, participación académica, participa activamente, en conferencias, simposios, y grupos de estudios, relacionados con el Nuevo Testamento, o puede ser también, del Antiguo Testamento, o de la Historia de la Iglesia, por eso yo pongo, siempre hago yo, y no he puesto esto, en mi Facebook, y tampoco en YouTube, pero por eso yo pongo, de que aquellos, que andan por todo, y arriba abajo, en Latinoamérica, que se llaman reformados, pero ellos jamás, son invitados, a dar ponencias, a las ponencias reformadas, reformation 500, por ejemplo, reforma 500, ahí van los mejor, la nata de la nata, de los estudios, reformados, tanto europeos, como estadounidenses, como ingleses, van ahí, a hablar acerca de la reforma, a quien no veo yo nunca ahí, a los sospechosos, siempre como Sugel, Lawson, Núñez, ninguno de ellos aparece ahí, uno, porque no son considerados, parte de los reformados, y segundo, porque tampoco tienen, la especialidad para hacerlo, solo por decir eso, es una crítica, que siempre hago yo, porque los que se creen reformados, ok, andan en estas cosas, no, entonces, también, esto permitirá conocer a otros académicos, que uno puede empezar a hacer, relaciones con otras personas, en el campo, y recibir comentarios, sobre su trabajo, y mantener actualizado, sobre las últimas investigaciones, y eso es algo que, toma tiempo, mis hermanos, toma tiempo, yo, no, yo trabajo ocho horas en un freezer, pero, gracias a Dios, tengo, tengo el privilegio, de estar oyendo todo el día, y por ejemplo, cuando sale un nuevo libro, que está pegando, en el área teológica, lo estoy, estoy oyendo la entrevista del hombre, al menos estoy sabiendo, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora estaba oyendo, del mejor libro, que está para introducción, al Pablo apocalíptico, porque mucha gente, está hablando de la nueva práctica de Pablo, y por favor, la nueva práctica de Pablo, en cuatro años, va a tener 50 años, si, en cuatro años, va a cumplir 50 años, en el mundo de habla inglesa, eso se habla, pero ya no tanto, porque, porque, ya es un hecho, por mucho que sacan ese libro, de que, como se llama, cracking, la fundación, de la nueva práctica de Pablo, eso son patadas de ahogado, esa posición, ya se tomó en la academia, ya es un hecho, y el escritor, este libro, del Pablo apocalíptico, dice, no sé por qué, le dice nueva perspectiva de Pablo, porque ya no es nueva, ya es parte de, parte del mueble, teológico, que tenemos ahora, ahora es el Pablo apocalíptico, o Pablo dentro del judaísmo, y él ha escrito un libro, de 240 páginas, introduciendo al lector, y a muchos eruditos, con respecto, a este tema, que se está hablando, en los circos teológicos, Pablo apocalíptico, o sea, la cosa ya, ha cambiado, ha avanzado, y eso es una de las cosas, que uno tiene que, que estar al día, por eso, yo me trato de leer, también las revistas especializadas, los journals, ¿por qué? porque ahí es donde se echa de ver, cuáles son los últimos libros, quién le está respondiendo a quién, etcétera, 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 todo eso toma tiempo, mi esposa a veces me reclama, porque estoy leyendo todo eso, pero eso es parte de mi formación, y de mi disciplina, que yo quiero estar al día, alguien me dijo, usted nadie lo agarra de, ¿cómo se llama? no lo agarra, no le da sorpresa, pero es que hay una razón, yo en mi trabajo, no estoy oyendo música, yo no estoy oyendo chistes, yo estoy trabajando, y yo estoy oyendo, lo que le acabo de decir, y eso le recomiendo a ustedes, también a aquellos que quieran, es una vida un poco más aburrida, pero al menos, usted está sabiendo, qué es lo que está pasando, escritura de la desertación, a medida que avances en tu investigación, comienza a redactar tu desertación, sigue las pautas, y los requisitos establecidos, por tu programa, y consulta regularmente, a tu supervisor, de tesis, para recibir orientación, y comentarios, esto es la parte, y mucha gente, se presiona haciendo la tesis, porque la investigación, y hacer tesis, es una labor, que uno tiene que estar solo, tiene que estar solo, y lo único que está interactuando, es con los libros, o con los artículos, entonces, esa es otra cosa, defensa de la desertación, esto se va a repetir, pero, 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 oigan, una vez que hayas completado, tu desertación, deberás presentarle, defenderla ante un comité, de profesores expertos, en el campo, durante la defensa, deberás explicar, y justificar tus hallazgos, y responder preguntas, relacionadas con tu investigación, publicaciones y presentaciones, a medida que avanzas, en tu investigación, y completas tu desertación, busca oportunidades, para publicar artículos, en revistas académicas, especializadas, en el campo del nuevo testamento, o en el campo del antiguo testamento, o en el campo de la historia, también considera, presentar tu trabajo, en conferencias y simposios, para compartir tus hallazgos, con la comunidad académica, y recibir comentarios adicionales, dentro de la maestría, cuando alguien, cuando alguien hace, una maestría, de, con componente, investigación, que esto puede ser, de 25 mil, a, a, de 25 mil, a 50 mil palabras, que son como, de 125 a 200 páginas, eh, eh, usualmente, se da, una presentación, una presentación, en, en SBL, o ETS, o en cualquier otra, cosa, de que uno va, lo consiga, el supervisor, también le ayuda a hacer eso, da una presentación, donde escribe, digamos, 3 mil palabras, para un, para una revista especializada, y esto es un gran logro, porque, es, es donde, uno, por ejemplo, pone ya su pie, en el mundo académico, y ya queda que esta persona, haya investigado esto, en el doctorado, son dos, eh, artículos, que usualmente, se tienen que escribir, en diferentes, o en la misma, eh, revista teológica, o revista especializada, para poder hacer esto, y, y déjeme decir esto, para poder, eh, para poder, eh, publicar, un artículo, con respecto, eh, un artículo, en una revista especializada, no es simplemente, yo mando el artículo, ah, y lo ponen, no, 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 ese artículo llega, y lo mandan, a dos especialistas, que no se les dice, quién lo ha escrito, y a uno tampoco le dicen, quién lo leyó, pero, lo, lo, lo mandan a dos especialistas, de ese campo, en el mundo, dos personas, que no se conocen, o, o, mejor dicho, no saben que han recibido esto, lo revisan, y lo vuelven a dar, al editor, y el editor le dice, bueno, sí, lo vamos a, poner, o le dicen, no, tu, tu, tu artículo, no, no, tiene errores, tanto de metodología, algo que yo siempre hablo, acerca, acerca de eso, con los debates de los católicos, toda esta gente, evangélicos, no tienen ninguna metodología, los que yo conozco, nada metodología tienen, solo tienen, quizás solo tienen, altanería, pero no metodología, y, entonces, regresan, y le dicen, no, o regresan, le dicen, arreglarlo esto, y investigar más este pedazo, esta parte del artículo, y así quizás, y así probablemente te lo vamos a dar, o sea, que no es nada de que, de que, de que voy a hacer esto, y, y, y ya, ya la hice, no, yo me acuerdo cuando Michael Heiser estaba vivo, aquellos que conocen a James White, que, dice, Will Grant dijo que me criticó, que yo lo ataco a James White, bueno, James White ataca al cristianismo histórico, con sus pensamientos racistas que tiene, pero James White, y oiga, yo me vi lo que lo voy a decir, James White desafió a Michael Heiser, a ir a su podcast, o a un debate, con respecto a los, cuando Jesús dice, ustedes son dioses, que está citando Jesús, Salmo 82, y, y James White lo retó a Michael Heiser, para tener un debate acerca de eso, y lo que dijo Michael, Michael Heiser dijo, bueno, no, yo no quiero debatir, yo lo que quiero es que, escribas un artículo, para cualquier journal, para cualquier revista especializada en el mundo, lo sometas, si pasa, el, 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 el control de calidad, y te lo publican, yo entonces, yo te contesto, Heiser se murió, y nunca, eh, James White hizo lo que Heiser le pidió, para que vean, que hay gente que se corre, con respecto a eso, porque saben que no, tienen ese nivel, James White puede hablar, pero cuando, se le baja de, cuando le dice, ok, vamos a bajar a la cosa de las ideas, usualmente se corre, o, o, o empieza a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero debate, esta, esta semana, eh, lo estaba oyendo yo, ayer o ahora, ayer, lo estaba oyendo, me está diciendo eso, que él, él prefiere el debate, a él no le gusta tanto estar ahí escribiendo, en cambio, en la academia, eso es lo que se hace, porque, porque ahí, en la escritura se ve quién es quién, no tanto en quién, por eso Pablo habla en 2 Corintios, acerca de las superapóstoles, que ellos hablan mucho mejor que él, pero la cosa es que, esta cosa no es cuánto uno puede hablar, la retórica, sino el conocimiento, así que, yo, yo, yo por eso ya casi no discuto con casi nadie, acerca de esto, o sea, que si quiere escribir, escribamos algo, pero bueno, red de contactos, establece conexiones con otros académicos, y profesionales, en el campo del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, Historia de la Iglesia, participa en grupos de estudio, colabora en proyectos de investigación, y busca oportunidades de establecer relaciones profesionales, duraderas, para futuras colaboraciones, y oportunidades laborales, por ejemplo, yo estoy, hablando de Michael Heiser, yo estoy revisando, algunas de las cosas que Michael Heiser, que están traduciendo, y las estoy yo revisando, ustedes saben que yo también, le hice una, una entrevista a Michael Heiser, o sea que, mucha la gente de él, o los que trabajaron con él, me conocen a mí, conocen las cosas que yo sé, entonces, yo estoy revisando esas cosas, para ver si en realidad, se están haciendo, es lo que tiene el sentido, porque, lo que yo me he encontrado, algunos libros, que han sido traducidos, del español, del inglés al español, es de que, si están traduciendo, pero, la forma que traducen, es muy literal, y no es lo que se quiere decir, en inglés, y ahí es donde, yo tengo un español limitado, pero en inglés, gracias a Dios, no lo tengo tan limitado, ahí es donde, en realidad puedo ayudar, así que, estas son las clases de trabajo, que se puede hacer, examen final, dice, algunos programas de doctorado, pueden requerir, que los estudiantes, pasen un examen final, antes de la graduación, este examen, evalúa tu conocimiento, y comprensión general, del campo, del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o, historia de iglesia, y puede incluir preguntas, sobre áreas específicas, de tu investigación, o sea, que no es una, verdad, o mentira, true and false, no, es, es, es un, a veces que es una cosa oral, que uno tiene que dar, y tiene que dar muchos detalles, gradación y título, una vez que hayas completado, todos los requisitos, del programa, defendido, defendido exitosamente, tu desertación, y pasado a cualquier examen final, estarás listo para graduarte, obtendrás el título, doctor en estudios del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o, doctor en iglesia, pero, que todo viene siendo un PhD, un PhD, si uno está haciendo un doctorado, en, bueno, y también en español, yo he hecho que, he visto que es PhD, entonces, esas son las cosas que uno dan, dice, esto puede incluir carreras, en la docencia universitaria, investigación académica, ministerio religioso, trabajo editorial, consultoría teológica, o escritura, considera tus intereses, y objetivos personales, para determinar, cuál es el mejor camino a seguir, y hay que recordar, que los pasos específicos, pueden variar, según la institución, y el programa, de doctorado, al que se aplique, y también, depende de la región, por, como dije, yo vivo aquí en Australia, así que aquí se rigen, por la, la, cómo se llama, el sistema británico, en Estados Unidos, el sistema estadounidense, en Europa, por la, por algo de Bolonia, por el acuerdo de Bolonia, ellos tienen que seguir ciertas cosas, así que, aquellos que se, que se gradúan de Kerigma, por ejemplo, y están, y se, y se gradúan por, de parte de la Martin Luther King Junior Universidad, aparte de recibir su, su, su título, también reciben, está sellado por la Haya, que quiere decir, de que está al nivel, que se puede usar en Europa, y puede proseguir uno a estudiar, en otros países, es importante, investigar, recuerda, los pasos específicos, puede variar, según la institución, programa de doctorado, es importante, investigar, y comunicarse directamente, con las universidades, o programas de interés, para obtener información, actualizada, y precisa, sobre los requisitos, y procedimientos, porque mucha gente, me pregunta, hermano, y esto que es, bueno, ya fuiste a ver su website, y eso es lo que a mí, a veces me desespera, porque la gente no va a ver, la gente solamente espera, que yo les dé toda la información, yo no voy a ir a ver por ustedes, esa es la primera cosa, que yo, y mucha gente, dicen que soy cortante, no, pero es que, es lo primero que yo quiero, yo no tengo un doctorado, yo lo que he hecho, es que he hecho, ciertas clases de investigación, y todo eso, y por eso es que me he enseñado solo, y también he pasado mi clase, tanto en inglés, como en español, respecto a la investigación, para hacer tesis, pero cuando una persona, me dice, por ejemplo, alguien me preguntó, usted ya se leyó, el libro X, de tal, de Picasso, por ejemplo, y yo le dije, de qué libro estás hablando, el libro X, ah, ya te listas el libro, sí, yo no me he leído, sí que yo no te puedo decir, porque yo nunca me he leído, un libro de él, por lo visto que el otro semestre, tengo que leer un libro de él, pero mientras yo no leo un libro de él, yo no puedo, yo no puedo opinar, vos tenés la, mamás que, de Samuel Pagan también, me preguntaron, le digo, ¿qué libro? tal, yo nunca lo he leído, así que no te puedo opinar, yo creo que, hay que tener confianza, lo que uno lee, y eso es lo que yo siempre leo, a mis estudiantes también, en estudios históricos, simplemente porque alguien tiene un doctorado, no quiere decir también, que él sabe toda vida y por haber, ¿verdad? Esa es la naturaleza del estudio, de que hay personas que sin estudio, son perpicaces, y pueden ver cosas que el doctor no ve, en sus estudios, el proceso de obtener un doctorado especializado, en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Historia e Iglesia, es riguroso, y requiere una dedicación significativa, es importante establecer, una estructura de trabajo, mantener una disciplina de estudio constante, y aprovechar al máximo, las oportunidades de aprendizaje, y colaboración, usualmente cuando alguien, está haciendo el doctorado, y aún el máster, uno tiene que estar, yo vengo al trabajo, duermo un poquito, y me levanto, y me siento, y estudio, es una dedicación, que uno tiene que sacrificar, tanto a su familia, a la iglesia, hay veces, porque yo no puedo, ya el otro semestre, no puedo estar tocando yo, como me gusta estar tocando en iglesia, tocando el piano, haciendo cosas, no, no puedo, porque tengo que concentrarme, en hacer algo ya, para terminarlo, es diferente, es un tiempo de sacrificio, pero que vale la pena, más un doctorado, vale la pena, ¿por qué? porque ser doctor, como Dios manda, no es, es algo que a uno, lo llena de satisfacción, pero también, así puede aportar más, al estudio teológico, y con conocimiento de causa, no como ciertas personas, que como comencé este video, de que, de que saca un doctorado, digamos, en las sectas del, en las sectas del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús, y después sale hablando de crítica textual, que nunca la estudió, formalmente, claro, agarró un libro, lo leyó, y sacó su, pero, pero no tiene esa autoridad, dentro del gremio, para hablar de ese tema, el tema de esta persona, es las sectas, que eran de los tiempos de Jesús, los esenios, los terapeutas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, etcétera, 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 pero, lo que da dinero, es hablar de que, la reina Valera, es la mejor, el texto recepto, es mejor que, el texto eclético, que tenemos, en el griego de Nestle, o de la UEBS, edición número 5, eso es lo que, eso es lo que a la gente, le interesa saber, vea, no lo otro, de las sectas, del judaísmo, el segundo templo, pero, como este personaje, sacó su doctorado, de una universidad, reconocida en España, mientras que, su doctorado en teología, lo sacó, del mismo seminario, donde se graduó, Antonio Bolaines, que, es un seminario, que, no está reconocido, no está acreditado, y que, no le requieren, las lenguas bíblicas, para ser su doctorado, así que, ya hemos visto aquí, como los requerimientos, y como ciertas personas, se van por la vía, fácil, una última cosa, aquellos que son doctores, honoríficos, tuvieran que decir, que ellos son doctores, honoríficos, a mí no me gusta, cuando una persona dice, el doctor, fulano de tal, a donde estudió, no, no, es el doctor honorífico, ah, entonces no es doctor, el doctor honorífico, honoris causa, aquellas personas, que son sinceras, ponen siempre doctor, y ponen entre paréntesis, honoris causa, pero hay gente, que es tan majadera, que ellos, se llenan de tener, un doctorado, y como dije al principio, a veces no tienen, ni bien escrito su nombre, en el diploma, de doctorado honorífico, es que es un chiste, es una burla, en contra de la academia, prácticamente, así que mis hermanos, y mis hermanas, si usted está interesado, en estudiar teología, aquí está un video, donde yo, doy unos cuantos, seminarios, donde yo pienso, que se puede, se puede estudiar, así que le pido, que me dé un like, si le ha gustado este video, si le ha ayudado este video, dime un like, por favor, porque eso ayuda también, para que toda la gente sepa, de este tema, que es muy esotérico, muchas veces, misterioso, y mucha gente engaña, a otra gente, haciéndose pasar, por lo que no son, también, déjenme su comentario, en las notas del video, y como también, vean las notas del video, para ver, dónde encontrarme en internet, y también puede ayudarme, si usted así lo desea, si está disponible, si lo está viendo ya después, diferido esto, me puede dar un super thanks, también, se lo agradecería, hágase miembro a este canal, no solamente suscríbase, sino que hágase miembro, con 5, 10, 15 dólares al mes, usted me va a ayudar, a comprar más libros, y a hacer también, lo que aquí hago, en este canal, yo les recomiendo, a mis hermanos, de que, cuando llegue un doctor, pregúntale, de dónde estudió, pregúntele, y sigan estas pautas, que he dado yo, para que, usted pueda decir, ah, vale la pena, oír este personaje, o si no decir, para qué voy a expresar mi tiempo, yo tengo amigos, amigos, que son doctores, y yo les digo, vos no sos doctor, no, yo sé, porque, pero, pero es que lo pasa, de que decimos esta universidad, y en la universidad, me otorgó el doctorado, sí, pero vos no estudiaste, no sabes hebreo, no sabes griego, no sabes latín, no sabes nada, inglés, no sabes todo cortado, pero son doctores, y la otra es doctora, la esposa, no, lo siento mucho, muy amigos míos pueden ser, pero yo les digo, no, no sos doctor, y una vez me llamaron, y me dijeron, mira Luis, queremos que enseñe esta cosa, ajá, sí, si lo voy a enseñar, es que voy a enseñar esto y esto, no, es que eso es demasiado, es que ese nivel de licenciatura, le dije yo, que estás enseñando, en nivel máster, quería que enseñara a nivel, nivel diploma, y eso es lo que le pasó, y ahorita lo voy a decir, porque, South African Teologico Seminar, lo dijo, le quitó, a todas las instituciones latinoamericanas, la acreditación, por esta misma razón, porque hubo una en especial, no todas, una en especial, de que, yo hice una clase ahí, porque Sats, yo le preguntaba, y me dijo, ah mira, hace aquí que nosotros estamos, dando esta cosa, estamos acreditándolos, y, o sea, que él, se estudiaba en este lugar, y el, y el grado venía de Sats, y el máster venía de Sats, y un máster, y Sats, South Africa, es de, como se llama, es el sistema británico, así que eso, un degree de ahí, un grado de ahí, es reconocido en todo el mundo, entonces dije, bueno, sale más barato también, verdad, entonces, pero yo dije, bueno, esto, los requerimientos, y las cosas que pedían, no eran a nivel de máster, que yo había tomado, ya antes clases, porque he tomado clases, por aquí, por allá, pero, pero en lugares acreditados, siempre, yo dije, esto no es como el, no es como el máster, y, bueno, no fui el único que dije eso, sino que muchos dijeron, entonces, Sats tomó la decisión, de quitarle la, 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 representación, la representación acreditadora, de, de, de todos estos seminarios, y aunque muchos seminarios, hacían buenos trabajos, y no hacían trampa, pero ni modo, le quitaron a todos, en Latinoamérica, y Latinoamérica perdió, por eso, porque, querían, que lo ven, esto es un negocio, pero hay que hacer un buen negocio, y el buen negocio, para muchos es, ganar dinero, sin enseñarle a la gente, no es enseñarle bien a la gente, y así mantener el, el nivel de enseñar, pero ni modo, Sats hizo, hizo esa decisión, que se va a hacer, pero bueno, no se olviden, un like, suscribirse, los comentarios, dejen un comentario, veanlo antes del video, hágase miembro del canal, apoye por Patreon, y Paypal 7, que Dios les bendiga, y hasta la próxima.